Y ahora nos vamos a poner muy, muy salados, porque ¿qué es la vida sin sal? Ese ingrediente que nunca puede faltar en ningún plato, ya sea carne, pescado o verdura. Incluso algunos postres lo llevan. Pero sabemos realmente sacarle todo su partido. Irene Basilio, Gabón, estás en el lugar idóneo para hablar de todo esto, en Salinas de Añana. ¿Qué nos propones? Bueno, pues Miriam, hoy os proponemos una cena con la cuadrilla, así de viernes otoñal. ¿Qué te parece? Bueno, bien, espero que no sea muy pesada, algo fino y glamuroso, ya sabes. Venga, vamos a hacer algo fino, para eso vamos a utilizar un condimento habitual, la sal como ingrediente principal. Edorta, ¿qué tipos de sal vamos a utilizar hoy? Vamos a ver, hoy viernes vamos a utilizar, aquí tenemos la flor de sal, sal mineral y chuzo de sal. Tipos de sal, de Salinas de Añana, que podemos comprar ya todos en tiendas, eso sí, especializadas, entre 3 y 6 euros, Miriam. O sea, que nos llega sal, que está avalada por cocineros como Subihana, Verasategui, como Aduriz también. Y sal, que ya en los 50 estuvo presente en Londres y que a día de hoy, hoy mismo está presente en un congreso de Slow Food en Turín. Así que, vamos a viajar y todo. ¿Cómo lo ves? Oye, Irene, me parece fenomenal. Quería yo saber, ¿cómo anda de precio? ¿Es muy carilla o cómo está la cosa? Pues eso, más o menos entre 3 y 6 euros, depende de cuánto sea el paquete. Pero bueno, es un precio asequible para tener, bueno, pues unos platos buenos, ricos, ricos, como los que vamos a hacer hoy. Edorta, ¿cuáles son los... perdona? Para darse un caprichito de vez en cuando con la sal también. Eso es, pues para una cenita especial, como la de hoy, que vamos a preparar de torta, ¿con qué ingredientes? Ah, sí, como hoy es viernes, vamos a preparar un solomillo, setas, negrilla, unos pimientos verdes, ajo, una salsa que he hecho especial, que no es alioli, pero bueno, y también con nuez rallada, es una invención mía. ¿Nuez? Rallada. Chocolate y queso, que luego contaremos, empezamos con el solomillo, Edorta. Venga, empezamos con el solomillo. Vamos a ello, y para el solomillo vamos a utilizar flor de sal, esa sal que está en laminitas y que es, Edorta, ideal para los hipertensos, para aquellas personas que no pueden tomar mucha sal, ¿por qué? Vamos a ver, es una sal que está menos concentrada, es la primera sal que sale, está a flote, es muy difícil de coger y de hacer. A ver, es muy buena para las carnes rojas, bueno, para todo tipo de carnes y pescado. Ahora lo vamos a demostrar, ¿vale? ¿Qué pinta tiene esa carne? Ahí tenemos el solomillo, uy, pues huele, que no te quiero ni contar. ¿Cojo la sal, Edorta? Un momentín, un momentín. Vamos a empezar con la sal, no, primero vamos con la pimienta, ¿eh? Venga, Irene, la sal enseguida. La sal, la cojo por aquí. Yo voy a echar a un filete y tú a otro. Yo a otro. Vais a ver que va a admitir lo que la carne quiera, sin más. Es decir, que con la flor de sal nos podemos pasar un poquito porque lo que la carne no coja, no quiera, ahí se queda. Ahí, por ejemplo. Esta más, ha dicho que a mí se me hace más. Que me da miedo, Edorta. No te da miedo. Ahí, listo. Retiramos aquí. Venga. Luego vamos a coger, vamos a ver, vamos a moverlo un poquito. Dejamos los filetes, haciendo aquí porque nos vamos con las setas. Vamos con las setas. Tómalas, yo llevo el ajo por aquí. Vamos a ver, voy a echar un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Lo que tenemos aquí. Venga. Y para este a setas vamos a utilizar flor, sal, perdón. Sal mineral. Vamos a ver, en guisos, en guisos, sobre todo en guisos y para setas y sobre todo la seta, requiere más la sal normal, la sal mineral. Que también se puede utilizar para ensaladas. Ensaladas. Y haz lo que queráis hacer de puchero, lo que queráis hacer. Bueno, por aquí, ¿qué te falta, Edorta? También lo echamos, que el chisri un poco esto, que empezará enseguida. Tranquilidad. Vamos a echar las setas. La seta negrilla. La seta negrilla. La seta negrilla. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver, esto aconsejable, menos de 15 minutos no. Menos de 15 minutos no, lo echamos ahora aquí. Voy a echar también un poco más de aceite por encima. Un poquito de aceite de más. Y ahora la sal. Que esta sí que hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad, Edorta? Claro, sí, sí, porque esta sal ya, si nos pasamos con ella, es la que nos va a delatar. Muy salado y entonces no hay que que lo ponga recto esto, ¿eh? Irene, por lo que veo, la sal fina no está de moda. La sal fina, ¿está de moda o no, Edorta? La sal fina. Yo la sal fina, la verdad que yo nunca he usado sal fina, porque estando aquí en Salinas, haciendo esta sal, que sale, así la hacemos del manantial, es la mejor del mundo, ¿para qué queremos otra? Bueno, pues, Edorta, esto pasa en la tele, que a veces vamos un poco justitos de tiempo, y como somos un poquito tramposos, Miriam, vamos a dejar estas setitas, que luego nos las vamos a comer, nosotros vamos a dejar los pimientos ahí haciéndose, pero claro, para que nos dé tiempo lo tenemos todo preparadito. Exactamente. Y nos lo vamos a llevar. Exactamente. Para... Empezamos con el solomillo. El solomillo. Venga. Los pimientos. Y nos llevamos también las setitas. Ay, qué buena pinta, madre mía. Y ahora... Eso es. Edorta, vete preparando, por favor, el alioli y la nuez. Ahí, bajamos un poquito el fuego. Aquí estamos. Vamos a ver. Miriam, ya te voy adelantando, porque no sé si nos va a dar tiempo mientras condimentamos esto. Tenemos el chocolate y el queso fresco para que investiguéis en casa. A eso se le puede echar un poquito de sal también, y nuestro paladar va a degustar unos sabores no habituales. ¿Tú te atreverías con chocolate y sal? Pues sí, luego ya te contaré a ver cómo queda la cosa, pero me atrevo, ya te digo desde ahora. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí con el chuzo de sal y con Edorta rayándolo. Nos quedamos experimentando e invitamos a todos los espectadores también a que lo hagan en casa, porque como todo, las mezclas novedosas tienen su aquel. Muchísimas gracias, Irene. Vamos al queso. Qué imagen más impresionante. Bueno.